Música Estaba probando esta, pero esta buena, si? Música para que fíjese muerto. Hay clientes cochinos, ¿verdad? Carabino, porque... Dale una lavadita, aunque sea, te caerá. Mira esta, como la dejaron, mira. Dios mío, esto increíble. Ay, ay, no estés loca. Saludos. Saludos. ¿Cómo estamos, maestro? Ven, ven, para que vea, ven. Saludos. ¿Cómo estamos, maestro? Yo me voy, maestro. Ven acá, ven acá, ven acá, muchacho. Muchacho, joven. Cuando tú digas, me voy otra vez. Una pesca o saca, la familia mía te la acogea. Aquí te hagan el bienvenido a la tienda de muñecas. Aquí vendemos muñecas para que los hombres dejen de usar la muñeca. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo necesito. Mira, tú sabes que él no... Él dice que las mujeres no salen con una porque las mujeres dicen que son muy complicadas, que tienen que gastar después del cena. Acá yo dije, bueno, vamos al centro de muñecas, que ahí tú solamente compras una y tú la usas para el resto de tu vida. Que yo conozco, entonces, déjeme conocerla primero, la muñeca. Sí, son de marca. Venga acá, venga acá. Aquí falta algo. ¿Se me vendió? No. ¿Se me vendió? ¿Se vendió? ¿Se vendió? ¿No? ¿Se vendió? No, 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 no. Bueno, realmente no se vendió. Aquí hubo uno que compró una muñeca y yo se la regalé de oferta. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Porque ya me estaba cogiendo mojo ahí. Ah, güey. Ah, güey. Estaba cogiendo mojo ahí. No, por serio. Eso está aquí desde el 73. Ah, güey. Ah, güey. La única muñeca que empezó primero que es el canal. Ah, güey. La carreta, pa. Sí, sí. Diablo. No, por nada para adelante. No, pero mira, aquí tengo diferentes, diferentes marcas. Sí, mira, atiende tú. Juanajo, atiende. Mira qué cosa más bonita es esta. Esta marca Volkswagen. Fuerza. Sí. Mira, lo bueno de tú tener una muñeca es que tú... Por ejemplo, tú la besas y ella no pega a cenar porque son muñecas. Por ejemplo, mira. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, tío Miguel! ¡Ay! Eso es lo bueno. Eso. Dale un beso. Dale un beso. Es que ella tú la besaste. Dale, besa de este lado. Besa de este lado. Muñeca. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Aquí tenemos otra. Esta, por ejemplo. Sí. Mira, por ejemplo, lo bueno de esta muñeca es que atiende, mira. Hola, muñeca. Mira, payaso. No una muñeca. Las muñecas no hablan. Mira, por ejemplo, esta, mira. Por ejemplo, con mucho respeto. Mira, por ejemplo, mira. Ven. Tranquila. Tú la usas a tu manera. Tú la pones en la posición que tú quieras y no se te niegan. Es que esa no... Atiende, por ejemplo. Mira, atiende, mira. Te va a dar zapito. Sí, no. Te va a dar zapito. No, no. Que después se queda a pie. Después se queda a pie. ¿Y qué mal que esta? ¿Qué mal que esta? Esta es una huevita platanera. ¡Oh! ¡No! Sí. Porque usted la ve así débil, pero cuando la carga, él tiene la fuerza del diablo. Ah, sí. Vamos a meter todos los víveres que tú quieras. Tú la puedes rellenar de plata. Sí, pero esa no, esa no. Va, pues sigamos, sigamos. Ah, pero vamos a ponerlo con esta. Ven, ven, ven. Esa, esa... Pero, pero usted tranquilo. Esa es. A esa que usted le va a dar tabla. Esa muñeca que usted puede usarla. Usted puede usar esa muñeca. Pero hay más, hay más. Pero, maestro, maestro, es mi dinero que yo voy a pagar. También, sí. Yo quiero que él se vaya con esta muñeca. ¿Usted se opone? No, no, ya me imagino. No, no, no. Usted no se cansa, maestro, de usar la muñeca. Usted no se cansa. Vamos a dar, vamos a dar. Pero por Dios. Ven, ven. Usted sabe que... ¿Qué mal que es esa? Este es Bugatti. ¿Bugatti? Sí, porque nada más la tiene un solo en el país. Sí. Ah, ok. Esa no, esa no. Se parece a una comadre mía, no. ¿Qué es eso? Eso es lo que cree el dueño. A ver si aparece más. Sí, más. Esta... ¿Por qué está...? ¿Por qué esta muñeca la vez que mueve? Ah, sí. ¿Por qué que mueve la vez que fue agresiva? Una mazoquita. ¿Eh? Una mazoquita. ¿Qué mal? Es macerato. No, usted ningún macerato. Ma-ce-da-to. Perdón. Deje de ponerse mal. Pero la única muñeca que hable es esta. Sí, sí. Todas hablan. Sí. ¿Qué mal que es esta? Es una pasolita. ¿Una Vepa? Una pasolita. ¿Se acuerdan de la pasolita a la Vepa? Sí. No, 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 no. No, esa es muy rápida para él. Muy rápida para él. Me lo agarró. ¿Y esta qué malo es? ¿Qué mal que es esta? Es un camión de Aijazo. ¿Camión de Aijazo? Sí, un Aijazo. No, esa no me gusta. Se parece a Monchifama. No, no, no. Velo, velo, velo. Tranquilo. Tranquilo. Usted se lleva... Ven a ver. Ven a ver. Ven a ver, ven a ver esta muñeca. Ven a ver. Ven a ver. Mira, mira. Mira lo bueno de esa muñeca. Es una parte de lo bueno de esa muñeca. Pero esa de usar... Ven a ver. Ven a ver. Ven a ver. Otra parte. Ven a ver. Ven a ver. Esa no. Esa es la de la abuela. Mira. Vamos. Esa es la chula. Esa es supe. Yo soy un deprivado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no todos se montan. Ahora, déjeme probar esa muñeca. Ahora una vaina. Si tiene visa, te monta. Si tiene visa, te monta. Si tiene visa, te monta. Mira, mira. Por ejemplo. Ven a ver. Ven a ver. Ven a ver. Ven a ver. Mira. Tienes que saber lo que tiene en tu casa. Por ejemplo. Esa muñequita que tu vi ahí. Esa muñeca son. Son. De. De. De vanil. Sabes que esa muñeca. Lo único que hay que darle cariño. Porque las semillas siempre la tienen ahí. De los mandos. Esa muñeca. Tiene que hacer. Dele al botón para que no se mueva. No. Te va buceando todas las muñecas. Esa es mi trabajo. Entonces. ¿Te gusta esa? ¿Cuál te gusta? Mira. Esa me gustaba. Pero ya no. Ya no. Mira. Si te gusta esa BMX que tengo ahí. Venga. 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 ¿Me puedo ir? Ahora. 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 ¿Y esto qué es? Ah, ese es un muñeco que me mandan de China. ¡Ay, dame ese! ¡Ay, qué pájaro! ¡Qué pájaro! ¡Qué pájaro! ¡Qué pájaro! Lo más peor del mundo. Una mujer linda sufriendo por un feo. ¿Qué vaina es? Mira. Pero yo estoy feliz que estemos aquí. Compartes de chica, mi amor. Porque las mujeres lo merecemos. Trabajamos demasiado. Y no ve los hombres que tienen derecho a estar vacilando. No puede ser así. Nosotros producimos. Solo podemos salir a gata. Claro. Claro. Muy buenas horas. Muy buenas horas. Muy buenas horas. ¡Excelente! ¡Ay! Ahí te ayudándolo todo, mi amor. Un poquito, un poquito. Un saludo. Hola. Hola, Patana. Hola, Jay. ¿Y esa cara de tragedia? Los problemas que tengo en la casa. Esto es un bar, no una funeraria. No, no. Yo entiendo que es un bar, es una funeraria. Pero cuando uno está en mala, cuando uno está en desgracia, ¿dónde debe de acudir? ¿Dónde los amigos? ¿Por qué? Porque el amigo es el mejor amigo que tiene el perro. Sí. O el hombre. El bueno. ¡Eso mismo! ¡Va por ahí, va por ahí! El hombre es el pastor, no es el producto. ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame. No, problema. Ustedes saben que yo me casé con la amiga de ustedes. Sí. Ustedes se acuerdan que yo antes era malo. Yo era prostituto. Un perro. No era, mira. Yo era con toda la que... Tú acabaste con toda la misalata. Me arrastraba con cualquiera. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi tiempo, en mi apogeo. Pero después yo dije, no. Yo tengo que buscar una persona allá para estar tranquilo. Una persona para estar estable. Claro. Acabó con la ruta telemica. Sí, mira eso. Eso también. Sí. Después yo solté todo eso en banda. ¿Y qué hice? Me metí con la amiga tuya. Claro. Con Lomayra. Lomayra es una muchacha que se merece que yo la trate bien. Nos casamos. Y se ha portado bien, ¿eh? Sí, no. Fabuloso. Se ha portado bien. Entonces, yo he tenido un problema. Ella y yo juramos amarnos para toda la vida. Entonces, ella me dice a mí que, mira, haz todo lo que tú quieras. Pero si no está aquí en la casa, antes de las once de la noche, te voy a sacar para afuera con todo y ropa. Entonces, yo he venido aquí donde ustedes porque yo quiero que ustedes me ayuden y la llamen y le digan, mira, Lomayra, él andaba conmigo para que ella no me pelee porque yo la amo. Así que ya ustedes saben, yo quiero que ustedes, por favor, por favor, vayan y le digan, Lomayra, nosotros andábamos con él. Y así ella no me va a pelear. No, pero tranquilo. Tú te puedes ir a la casa que ella no está ahí. ¿Cómo tú lo sabes? Ella estaba aquí, se fue con un cliente. ¡Ay, qué sé! ¡Vuelta arriba! 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 ¡Vuelta arriba!